Música Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo, donde me llevo Bájame y de nuevo, sube mi hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame lamentar, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre es el que llega, es mi superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame lamentar, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame esas ganas de serle fiel Quítame ese hombre del corazón Ya no lo deseo y no quiero corresponder Quítame la cicatriz que me dejó Quítame ese hombre del corazón Quítame el destino a tu manera Ven y destrozalo Inténtalo tú Quítalo tú Anda, inténtalo y atrévete Quítame ese hombre del corazón Uy, ya sabemos que aquí no quiero sentir su piel Y llegué pa' conquistarte Seña Inténtalo, quítalo, arráncalo Hazlo de una vez con prisa y toda fuerza Sácalo de mi alma Y no quede dolor, nada no me interesa Quítalo, quítalo, arráncalo Quítame de golpe esta obsesión Sácalo de mi alma Borra con tus labios lo que él besó Dímelo guapo Si, sí, 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 mío ¡Oh! ¡Gracias!